Mi abuela está loca, y no, no lo digo como insulto ni nada. Es que es así. Cuando era niño, me despertaba a base de música reggaetona a todo volumen. Se subía a la cama y se ponía a bailar hasta que yo me levantaba. Chaya abuela, mira la hora que es, le decía. Si me portaba mal en el colegio, ella se presentaba a buscarme vestida con ropa del abuelo y con un bigote postizo. Todos los niños se reían, y yo pasaba una vergüenza que me moría. Pues si me vuelve a llamar el maestro, me presento en bragas y sujetador, así que tú sabrás, me decía. El profe nunca tuvo que llamarla más. Ya de mayor, tuve una resaca de muerte, porque la noche anterior bebí más de la cuenta. Mi abuela me dio entonces un caldito, porque decía que era bueno para el estómago. Estuve un día entero sentado en el váter. Me había puesto un laxante. Nunca más volví a emborracharme. Y luego estaba la fiesta. Cómo se reía carcajadas. Y las bromas no paraban. El día de los santos inocentes, se vestía de niña endemoniada y asustaba a las vecinas. Mi abuela ya no está con nosotros, y cuánto la he hecho de menos. A veces, pienso que en mi familia hemos heredado su gusto por las bromas y las risas. Es juntarnos todos y liar la parda. Sí, mi abuela estaba loca. Pero, bendita locura, te amo.